Aquí me tienen, tengo todo, mi corazón para entregarte Aquí me tienen, yo tengo todo, lo que a vos te falta Y aquí me tienen, yo tengo todo, mi corazón para entregar Y aquí me tienen, yo tengo todo, lo que a vos te falta Por ser tonto, pero sé lo que es el amor, lo que sentí y lo que viví Por ser torpe, pero sé lo que es el amor, lo que sentí Y lo que viví, sentí algo así Y si te alejas, mis esperanzas se van cayendo nuevamente, nuevamente Y si te alejas, mis esperanzas se van cayendo nuevamente, nuevamente Y si te alejas, mis esperanzas se van cayendo nuevamente, nuevamente Y si te alejas aquí, mis esperanzas se van cayendo nuevamente, 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 nuevamente Y si te alejas, mis esperanzas se van cayendo nuevamente